Vamos a empezar pelando dos cabezas de ajo que equivale aproximadamente a una taza y mis amores para esta receta solamente vamos a necesitar 50 chiles de árbol que aproximadamente igual es una taza, una taza y media de aceite vegetal, dos cabezas de ajo y sal al gusto. En un sarténcito vamos a calentar una taza y media de aceite vegetal y el ajo que pelamos al principio del video lo vamos a picar en pedacitos. No tiene que estar perfecto, es solamente para freírlo. Ya que el aceite haga burbujitas de esta manera le vamos a agregar el ajo. Ahora mis amores mucho ojo que no se les vaya a quemar el ajo porque pueden amargar su salsa si se les quema. Ya que esté cafecito de esta manera lo vamos a pasar al vaso de la licuadora con toy y aceite y en el sarténcito vamos a tatemar el chile de árbol y yo aquí lo hice en dos tandas porque está chiquito mi sartén y se lo vamos a agregar a la licuadora donde está el ajo y el aceite. Ahora lo vamos a pasar a la licuadora donde le voy a agregar la sal. Yo aquí le agregué dos puñitos de sal y lo vamos a licuar. Ahora aquí no lo tienen que licuar finamente solamente a una consistencia que a ustedes les guste y así me gusta a mí esta salsa macha. Está deliciosa y va con todo mis amores y solamente lleva tres ingredientes. Les va a encantar. Yo aquí me los voy a comer con unos taquitos de barbacoa. Va a estar delicioso. Ahora espero y esta salsa les encante y no olviden en suscribirse para más videos. Nos vemos pronto. Si no te puedes, esto ya no va a estar. Claro. Claro, contrala. Gracias. 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 Gracias.